Buenas tardes para todos, esto es un trabajo mancomunado como se dijo en el lanzamiento de la estrategia Unidos Somos Más Seguros, estos tres resultados que acabo de mencionar del Coro de Miranda son los que se han considerado hasta el momento de la fecha y obviamente pues por esta semana ya posteriormente vamos a ampliar más estrategias inclusive teniendo en cuenta la visita a mi general para poder ser más efectivos en esta lucha ¿Ese grupo de militares ha estado exclusivamente concentrado en Yopal por ahora o han extendido operaciones hacia otros municipios del departamento? Este grupo está concentrado aquí en el casco urbano de Yopal porque es urbanas con Bafur 6 que es la fuerza especial de urbanas ¿Y en el caso por ejemplo de Paz de Aliporo y Villanueva? Postermente vamos a hacer presencia, después que termine esta actividad acá, esta estrategia acá lo vamos a hacer en los diferentes municipios Coronel Miranda, el tema de los operativos de estos muchachos, los bicicuadrantes